Y hasta ofrecer disculpas, de actuar con humildad, y si no, no me siento bien con mi conciencia. Por eso hablo de que nuestro tribunal, el más importante, es la conciencia. La agarraron contra Hugo, porque él es el que nos ayudó. Imagínense si no tenemos un experto, pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo, nos sacaban, puede haber hasta mejores, los hay en el gobierno, científicos, especialistas. Pero, ¿cómo explican? Y en una pandemia que tiene que ver con todos, lo fundamental es la comunicación. Entonces, la molestia de nuestros adversarios, pues esas que querían agarrar un pollito y le salió gallo, para explicarlo así de manera coloquial.